¡Eso! ¡Ya vayas a fuego! ¡Por favor! ¡Eso! Voy a ver mi al canto A mi tierra voy a hacerse, con patriotas y paisanos, con los perros y cuarentes. Una de las libertades, el trabajo y el amor, donde yo aprendí a cuidar ganadería y caballar, y que en muchas ocasiones tengo que recordar. Tierra llena de riqueza, con montañas y llanuras, donde nace la leyenda, la alianza y la cultura, y donde yo entraría a comer de las duras y las duras. Tierra llena de riqueza, con los perros y cuarentes. Tierra llena de montañas, con ciencia de campeones. Tierra llena de riqueza, con latarios, poetas, opositores, figuras, como cantantes, orgullos de las canciones, muy hermosas mujeres, que dignan todo un honor. Ganaderos, riqueza, ciclan cretinos de bien, que se respetan la vida porque vaya más recién. Aquí se quiere alguien, llega este cielo deliciosa miel. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hay lugares en los campos, de batallas de la indonia, por perdidos en el canto, en la libertad y en la gloria. Por eso y por lo que falta decir en esta canción, debole que no me alcanza para hacer otra relación, y en acotarlo a todos con orgullo y con amor. En su mis piezas lindas, por donde quiera que voy, con un grito voy, diciendo que voy a hacer que yo soy, porque me quito el sombrero y con su permiso me voy. ¡Y que viva Boyacá! ¡Y que viva la tierrita! ¡Y que viva su mesé y las náhuas de su abuelita! Oye, ya empezamos.